La Agencia Nacional del Espectro, dentro de su Facultad de Vigilancia y Control, viene atacando la ilegalidad por el mal uso del espectro. Funciones contempladas dentro de la Ley 1341 del 2009. Teniendo en cuenta estas facultades, este año hemos entregado un balance muy satisfactorio en ejercicio de nuestras funciones. Es importante recordar que se hace un uso ilegal del espectro cuando no se cuenta con un permiso otorgado por el MINTIC o por la NTV. Igualmente podemos hablar de un uso ilegal cuando estos permisos no son renovados una vez lleguen a su vencimiento y cuando se hace un uso de bloqueadores, inhibidores o amplificadores de señal sin el correspondiente permiso otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Desde la Subdirección de Vigilancia y Control hemos detectado que los ilegales utilizan frecuencias asignadas a la aeronáutica civil. Esto es de gran importancia hacerle seguimiento y control teniendo en cuenta que se pone en inminente peligro la seguridad aérea y la vida de los usuarios. En la ANE venimos haciendo un trabajo muy importante para combatir la clandestinidad. Así para el 2016 y el 2017 hemos tenido un incremento de 151% en investigaciones y de 311% en imposición de multas y sanciones. Obteniendo multas en firme por 8.460 salarios mínimos legales mensuales vigentes y multas por 882 salarios mínimos legales vigentes los cuales se encuentran en este momento subteniendo los recursos de reposición y apelación. Para la presente vigencia la ANE ha hecho un trabajo muy importante combatiendo la clandestinidad. Hemos hecho un trabajo mancomunado, serio y responsable con la Sijín y la Fiscalía. En materia administrativa hemos hecho 50 decomisos en compañía con la Sijín para atacar la clandestinidad. Y con la Fiscalía hemos hecho 38 incautaciones con procesos penales. Lo que quiere decir que para el 2018 fuimos tan efectivos persiguiendo la clandestinidad y propendiendo por un uso legal del espectro que tuvimos un total de 88 procesos de incautación, de allanamientos con Fiscalía Sijín y ANE. Los departamentos donde detectamos mayor número de clandestinos fue Bolívar, Atlántico, Caldas, Cauca y Valle del Cauca. Con la presencia institucional que hicimos entre la Fiscalía, la Sijín y la ANE combatimos la clandestinidad para entregar un espectro libre de interferencias a estas comunidades y mejorar significativamente las comunicaciones. Asimismo es de vital importancia informarle a la ciudadanía que para esta vigencia obtuvimos dos fallos penales a favor de la ANE en contra de dos clandestinos que hicieron un uso ilegal del espectro. Uno de ellos ubicado en Puerto Berrio, Antioquia, que obtuvo una sanción de 10 meses de prisión y 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el otro clandestino en Argelia, Cauca, que obtuvo una sanción de 31 meses de prisión y 331 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. En la ANE propendemos por un espectro libre de interferencias. Si conoces que una persona está haciendo un uso indebido de este recurso, puedes denunciar en la página www.ane.gov.co, en el link, contáctenos, denuncia al clandestino, donde puedes aportar todas las pruebas como el nombre de la emisora, la frecuencia, la dirección del predio, aportar videos, aportar fotografías, para poder iniciar los trámites de investigación de acuerdo a lo que establece en la ley. En la ANE somos expertos en espectro al servicio del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!